La Ceremia de Educación de Valparaíso Romina Maragaño hizo el lanzamiento de la Estrategia Regional de Lectura, Escritura y Comunicación, la que tiene por objetivo fomentar y potenciar estas habilidades en estudiantes de todos los niveles y de las diversas modalidades, aspectos claves para el desarrollo y la participación de las personas en la sociedad. Las acciones que son parte de esta estrategia tienen como sello la descentralización, al implementarse en localidades alejadas de los centros urbanos regionales, permitiéndole a las y los estudiantes adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, enriqueciendo su proceso de aprendizaje. La Ceremia de Educación, Romina Maragaño, se refirió al lanzamiento. Ferias de lectura y escritura que se enmarcan dentro del Festival Nacional La Hebra, también tendremos conversatorios en torno a las estrategias de lectura y escritura y comunicación con los profesores y profesoras para elaborar en conjunto el primer catálogo de estrategias de enseñanza de lectura y escritura a nivel regional y también tendremos obras de teatro dirigidas para estudiantes entre octavo y segundo medio. Estas instancias son instancias de aprendizaje, son instancias de co-construcción. Dentro de las iniciativas más relevantes que considera la estrategia se encuentran las ferias de lectura, escritura y comunicación, las que se realizarán por segundo año consecutivo en la región. Estas ferias dirigidas a estudiantes y a la sociedad civil en general son parte del Festival Hebra que recorrerá el país proponiendo un circuito que reúne las diversas identidades que conviven en el territorio. Se desarrollarán ocho ferias a nivel regional en la comuna de San Antonio será el 9 y 10 de agosto. Al mismo tiempo se están desarrollando conversatorios docentes a nivel provincial para la creación del primer catálogo regional de experiencias de fomento de la lectura, escritura y comunicación que consisten en espacios de reflexión y diálogo en torno a experiencias pedagógicas que permita crear de manera inédita un catálogo con prácticas que demuestran ser efectivas y beneficiosas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ellos se sumarán las presentaciones de una obra de teatro a alumnos y alumnas de establecimientos municipales y públicos en las comunas de la región con la finalidad de generar instancias de formación educativa en contextos no formales, con temas que son de interés para las y los estudiantes.